Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 11 de diciembre. Qué placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional. Como ustedes saben, el pasado mes de noviembre cerró el año escolar y si nosotros nos trasladamos a la parte de los colegios privados, nosotros necesitamos saber cuáles fueron los resultados de este año. Desde la pandemia se ha venido progresando, todavía los colegios privados sufren un estancamiento, la escolaridad ha aumentado, la deserción ha disminuido. ¿Cuáles fueron los resultados? Al cierre del año 2023 para los colegios privados. Bueno, eso lo vamos a analizar con nuestro invitado especial. Estamos hablando del presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá nuevamente. Buenas noches, siempre es un placer estar acá. Gracias por la invitación y un saludo especial a nuestra comunidad educativa nacional e internacional. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos entrando en materia en ese primer punto sobre los resultados obtenidos escolarmente en todo el año 2023. Es decir, para los docentes, ¿ha sido satisfactorio lo que han obtenido de sus estudiantes? ¿Ha venido en incremento la educación luego de todo el periodo de pandemia? Por favor, licenciado. Bueno, para hablar de productos educativos es importante tomar de base la información científica, técnica que expresan los organismos nacionales e internacionales. Y en nuestro caso, pues, nuestro centro de monitoreo de colegios privados de El Salvador también da una mirada a la fotografía del momento del producto educativo que nuestro sector como colegios privados ha brindado en este año 2023. En estos momentos creo que es necesario hacer, digamos, mención de varios, digamos, elementos que podemos tomar de base para poder evaluar los resultados de este año 2023. Uno de ellos es importante el rendimiento académico e institucional que cada centro educativo está evaluando. Evaluando las pruebas censales de parte del Ministerio de Educación, como la prueba Conociendo mis Logros y la prueba Avanzo, que sustituyen las pruebas anteriores de PAES y PAESita. Y también es importante ver las pruebas que han situado a nuestro país, El Salvador, en una posición de ranking de los productos educativos internacionales. Y ahí, pues, no tenemos buenas noticias por lo que se ve. Ya los medios de comunicación se han encargado de expresar cómo los organismos internacionales han posicionado a nuestro país en uno de los países más desventajosos en rendimiento académico. Entonces, pero de parte nuestra, como colegios privados, tenemos que decir que nos sentimos satisfechos ante los resultados obtenidos en este año 2023, en tanto que son mejores que el año 2022 y, obviamente, el 2022 superó, como ya lo habíamos dicho, los dos años anteriores que habían sido años puramente de pandemia y que habían tenido un tratamiento de moralidad bastante, digamos, extraordinaria y que había permitido tener un bajo rendimiento de los aprendizajes en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior. En nuestro país hay que decir que las condiciones están cada día prestándose a ir entrando a una mejoría del sistema educativo, aunque lento, pero vamos en el camino. En nuestros colegios privados hemos, después de pandemia, hecho los mayores esfuerzos por incorporar diferentes temáticas, diferentes desarrollos tecnológicos y de otro tipo en nuestros colegios privados para poder obtener un desarrollo educativo que el padre de familia pueda sentir que es un colegio privado su mejor opción para continuar su hijo estudiando y formándose. Licenciado, yo recuerdo que en su momento usted decía, siempre en la perspectiva de la pandemia, mencionaba que iba a ser bastante difícil para los colegios privados y para la educación en general recuperarse de ese golpe de la pandemia, número uno y número dos, la parte de tratar de reacostumbrar al estudiantado a las clases presenciales, luego de venir de una virtualidad bastante larga en la cual muchísimos conocimientos no pudieron ser adquiridos, porque hay conocimientos que evidentemente solo pueden ser adquiridos en la misma presencialidad. Visto desde este aspecto, en este año los colegios privados y la educación en general se ha ido recuperando a un nivel muchísimo más óptimo y más acelerado de lo que se habría pensado. Bueno, los colegios privados tomamos a bien ver oportunidades en las amenazas de la pandemia y esto significó fortalecer un ala muy importante de vuelo que tiene el sistema educativo, que es la modalidad. Entonces, fortalecer la tecnología en nuestros centros educativos se ha tomado como una de las virtudes más importantes que el sistema está presentando a la población salvadoreña. Tener un mejor desarrollo de la virtualidad tomada como un elemento colateral complementario al sistema de atención al del estudiante y no como una principal manera de servir el aprendizaje, pero sí fortaleciéndolo que en algunas áreas se puede explotar mejor esa modalidad y es lo que hemos hecho. Que la tecnología esté al servicio del aprendizaje en cuanto a que el estudiante pueda destacarse en otras áreas del aprendizaje como son la robótica, la programación, la informática, la computación, digamos, los nuevos modos de inteligencia artificial que estamos viendo y desarrollando a nivel mundial. Todo eso significa para nosotros una virtud del sector educativo privado y que estamos explotando al 100%. Incorporando también la tecnología a lo que es la enseñanza de otras lenguas, ver ya lo que es la enseñanza del segundo idioma, tercer idioma o cuarto idioma en los centros educativos privados como una, digamos, un elemento de partida de la mejora continua para lo que es el mejor resultado de los productos educativos. A ver, pero a ver, lo quiero tener ahí licenciado, estamos hablando de incluir un segundo, tercero, hasta cuarto idioma como materia o tratar de volver a una gran cantidad de colegios privados, tratar de convertirlos en bilingües o trilingües. Y ojo, que cuando menciono bilingüe no me estoy refiriendo a impartir una materia, sino que la mayoría de materias se impartan en ambos idiomas. No sé si por ahí va el asunto. Bueno, veo varias preguntas en mi misma intervención. Sin embargo, tengo que decir varias cosas. Mire, el incorporar la tecnología al servicio de la enseñanza de otras lenguas significa dejar de enseñar otras lenguas con la educación bancaria que algunas veces se está usando en algunos centros educativos del sector que no es privado. Se trata de incorporar la informática y la computación, la navegación, el internet, la robótica, en que el estudiante pueda adquirir una mayor motivación y una mayor, digamos, estimulación para el anhelo por aprender otros idiomas que no es el español. Y ahí, pues, algunos colegios ya incursionamos en tener no solamente un segundo idioma, sino un tercero y hasta un cuarto idioma. Más que todo aquellos colegios privados que tenemos hermanamientos o intercambios internacionales con otras, digamos, naciones de otro tipo de idioma que no es el español. Entonces, aparte de eso, el declarar bilingües a ciertos colegios, como usted muy bien lo acaba de expresar, nosotros estamos caminando porque cada día más colegios privados se declaren de esa forma, pero que también trabajen de esa manera, como así lo dice el predicado bilingües. Entonces, significa entonces que el esquema de trabajo de ese colegio que se declara bilingüe es 100% bilingüe desde el director hasta el último estudiante. Entonces, eso significa que podemos incursionar en colegios que están, digamos, a la vanguardia, avanzando, digamos, a tener un mejor servicio que ofrecer y eso nos ha garantizado definitivamente que el año 2023 ha estado, digamos, en mejores condiciones de sobrevivencia de colegios privados, en menos, digamos, conflictos financieros como los tuvimos en años anteriores y en mayores oportunidades para ver un 2024, digamos, con mejores expectativas de como las hemos tenido en el año 2023. Es decir, Romo, 2024, ¿ustedes se sienten altamente optimistas de que seguirá siendo mejor de lo conseguido, al menos, en este año? Bueno, el 2023 ha significado un año que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido el año que ha despertado la motivación por cerrar colegios. Y eso significa ya una gran noticia. ¿Usted se recuerda de la cantidad de colegios que estaban en peligro allá a mediados, casi finales de 2021, incluso a principios de 2022? Ah, sí, eso era para ponerse a llorar, ¿verdad? Porque el sistema estaba sufriendo su peor momento financiero. Hoy no es que estemos en el mejor momento, pero tampoco estamos pensando en que hay una gran cantidad de colegios que va a cerrar para el próximo año. Eso no está preocupándonos, no es un tema de emergencia. Qué bueno que no es un problema ahorita. No es un problema ahorita. Si bien es cierto, algunos colegios sí están cambiando de administración, de manos, ¿verdad? Como es lógico en cualquier empresa privada, hasta los bancos se venden en este país, no digamos, centros educativos que han tenido, pues, de alguna manera, digamos, espacios para poder pensar en que otras manos pueden hacer un trabajo de calidad para poder continuar ese esfuerzo. Nosotros creemos que como colegios privados, la garantía de éxito está en innovar. En innovar y en actualizar, digamos, todos los recursos que pueda un colegio privado tener. Desde los recursos, digamos, tecnológicos hasta los recursos humanos que de repente, pues, son el pilar más fuerte que tiene un colegio para poder continuar su proyecto. Tanto la parte administrativa como la parte pedagógica. Y esto tiene que ver también con que los colegios privados no tenemos en ningún momento esa pasión por el fatalismo, sino que siempre estamos pensando, digamos, positivamente en un desarrollo con una visión clara de hasta dónde queremos llegar y qué es lo que podemos nosotros en nuestros, digamos, recursos poder ofrecer y poder cumplirle al padre de familia, al estudiante, desde educación inicial hasta educación media. Ahora, nosotros estamos por irnos a nuestra primera pausa comercial, pero al volver, nosotros lo que queremos hacer es analizar los resultados de la prueba de avanzo. Necesitamos analizar si, como en otros años, la educación a nivel de colegios privados ha salido levemente mejor que la educación pública. Bueno, pero eso tras la pausa comercial. Como ustedes saben, la prueba de avanzo es una prueba de medición de los conocimientos, de los mismos aprendizajes aprendidos por los estudiantes en todo el año escolar. Históricamente, aunque de manera muy leve, los colegios privados han salido de una forma superior a la educación pública. Pero en ese aspecto, desde luego, requiere muchísimo trabajo mantener esa línea para sentirse orgullosos de los logros obtenidos. Pero, ¿y en este año se logró otra vez? Por favor, licenciado Javier Hernández. Bueno, hay que decir que la prueba de avanzo ya en el mes de noviembre ha finalizado su aplicación en su periodo ordinario. Y en diciembre, pues, se ha llevado a cabo la prueba extraordinaria para aquellos que no la pudieron hacer en el mes de noviembre. Y, pues, los resultados ya a cada estudiante se les han enviado para que conozcan cuál ha sido su calificación y en qué nivel de conocimiento se encuentra cada uno de ellos. Ya esta prueba ha sido introducida, hoy específicamente, ha sido ya en el sistema de educación, digamos, cargada, así llamado. Y, pues, significa entonces que ya esto está finiquitado, digamos, con resultados en firme de esta prueba. Hay, digamos, una diferencia de aplicación del año 2023 al año 2022 de esta prueba. Primero, pues, hay que decir que se aplica solamente a segundos años de bachillerato y que esto tiene que ver con la aplicación de las asignaturas básicas, que son las cuatro que ya conocemos, más inglés. Y, pues, también se hace una prueba de, digamos, posibilidades vocacionales y otra que es solo habilidades socioemocionales. Entonces, todo esto convertido en prueba avanzo significa una exploración, una fotografía del momento de cuál es el estado en el que se encuentra la educación media salvadoreña. Esto, a los colegios privados, si bien es cierto que los estudiantes tendrían tenido resultados, falta que hacer el análisis institucional de cada, digamos, resultado por institución. Y esto, pues, casi siempre se hace en el mes de enero o febrero del próximo año para empilarse a que la prueba del próximo año 2024, pues, pueda tener mejores resultados que el 2023. Eso todavía, como colegios privados, no tenemos como el ranking de esto y tampoco tenemos todavía los resultados de los, digamos, los mejores resultados, las mejores calificaciones del país. Eso falta que verlo todavía. Y también, pues, hay que decir que esta prueba para nosotros como colegios privados, si bien significa una forma de medir el sistema, creo que también, pues, debe de tener a la base una, digamos, plática, una conversación entre los que somos los aplicadores de la prueba y los productores del conocimiento y los que son los que lideran estas mediciones. En el sentido de que si hubiesen algunas mejoras que hacer en esta prueba, pues, tendrían que venir de la base de quienes estamos en el piso trabajando con los estudiantes en estas materias. Y eso no ha pasado aún. Entonces, llevamos ya 2020, 2021, 2022 y 2023 cuatro años de avanzo que no tenemos todavía nosotros, digamos, la garantía de tener una exploración, una evaluación de lo que es la comunidad educativa, hablando no solo de docentes, sino también de la parte administrativa, padres de familia y estudiantes, para poder hacer sentir los factores que podrían estar incidiendo en que los resultados no son tan satisfactorios en estos años que hemos tenido estos resultados de avanzo. Como tampoco lo eran tan satisfactorios cuando esta prueba era PAES y tampoco cuando era PAESita. Entonces, este venir viendo, digamos, resultados poco animosos, digamos, poco envidiables, debería de dar una luz de alerta a quienes están llevando a cabo estas evaluaciones y poder tener, digamos, a la base un encuentro entre quienes de verdad estamos trabajando en las aulas con los que están liderando estas pruebas. Eso es importante. Además de esto, en la prueba de avanzo hay que decir, las modalidades de aplicación que tienen que ver con que sea virtual, pues sigue teniendo a la base una, digamos, poca transparencia de que los resultados que estamos teniendo en esa fotografía que estamos tomando, de repente no es, digamos, tan confiable los resultados que estamos teniendo. Y eso puede seguir siendo una, digamos, un margen de error muy enorme de lo que están presentándonos como resultados de estas evaluaciones. También recuerdo que en otras ocasiones nosotros hablábamos de las diferencias notables, bueno, algunas, entre la PAES con la prueba avanzo. Se suponía que la prueba avanzo iba a ser una remodelación total, algo innovador, muy diferente a la PAES. Pero, según puedo entender, la prueba avanzo no ha resultado ser tan diferente de lo que fue en su momento la PAES. No termina de medir lo que en efecto es esencial para la educación salvadoreña. Bueno, hay que decir que la prueba avanzo, prueba PAES y cualquier prueba que el estudiante pueda ser sometido, esas pruebas son prácticamente como un termómetro, es un instrumento, es un recurso de medición. Es como una cinta métrica. O sea, nada tiene que ver con que usted esté midiendo algo y que esa medición le dé un resultado este año y teniendo a la vista ese resultado y sabiendo que el próximo año va a volver a ser la evaluación pertinente y teniendo esa evaluación no tan satisfactoria y sabiendo dónde están, digamos, las deficiencias del sistema y que para el próximo año esas deficiencias no sean atacadas o contempladas en un plan de mejora. No se trata esto de un simple encuentro entre el instrumento, el docente y el estudiante, sino se trata de un análisis serio, científico, técnico, tecnológico, en donde puedan, digamos, tomarse decisiones en donde después del análisis de los resultados puedan, digamos, establecerse proyectos y programas que puedan llevar a tener mejores resultados el próximo año teniendo a la vista que los de este año no pueden haber sido los mejores. Sí, claro. Eso es una, digamos, canción que ha estado sonando desde que se inventó por primera vez la PAES en 1998 hasta la fecha de hoy avanzo y los sistemas están como preparados siempre para poder mostrar una fotografía bastante demacrada de parte del sistema educativo. Debería de analizarse mejor no solamente el hecho de el instrumento que se usa, la modalidad en la que se aplica, el tiempo en el que se hace, sino ir más allá de un análisis en el que de repente ese tenomómetro o esa cinta métrica está midiendo lo que está en el momento ahí dispuesto a medirse, pero lo que se está midiendo no es un resultado de hace horas. Hace poco me preguntaban, mire, ¿y por qué en las pruebas internacionales se está planteando que el país está desventajoso en un ranking bastante lamentable? Bueno, y yo tengo que decirlo, estas pruebas científicas no tienen que ver con que son los resultados de hoy. Si usted tiene un bachiller que ha cursado tres años de parvularia y dos años de educación inicial, son cinco años en pre-básica, más nueve años de básica son catorce, más dos o tres años de educación media son 16 o 17 años. Y en esa edad, en ese tiempo, un alumno que ha salido de 17 años de bachillerato o de 16 años, no puede adjudicarsele el resultado de la prueba avanzo de que eso se deba a que ha sido producto de hace dos años, sino que hace 16, 17 años, o 15, o no sé cuántos, nueve quizás, años que tengan que ver de ese mero de que el sistema le ha cumplido con los parámetros de enseñanza que debería haberle cumplido para poder llevar a cabo un resultado positivo, ventajoso, en lo que es la prueba avanzo. Y eso, pues, tiene que ver también con que los elementos que están ahí dispuestos, aunque sean siendo los mismos, el maestro puede seguir siendo el mismo, la escuela, el colegio puede ser el mismo, pero lo que en esencia hace cambiar en un resultado de la prueba avanzo es el espíritu de la educación. Y eso tiene que ver con que los proyectos del sistema provean mejores, digamos, programas, contenidos, metodologías, modalidades, y tiene que ver también con que los recursos estén como más dispuestos a encaminarse para poder desarrollar un mejor proyecto que nos lleve a un mejor resultado. Bueno, usted mencionaba brevemente la parte internacional, donde sí, es cierto, El Salvador ha salido en una posición bastante baja, en el que se ha evaluado lecturas, se ha evaluado ciencias, se ha evaluado matemáticas. Acorde a todo lo que usted está mencionando, estas evaluaciones no miden el proceso de un año, sino del proceso de una generación que realmente ha aprendido, sabe defenderse en ese mundo donde tiene que ocupar la ciencia, la matemática, y realmente sabe leer. Y alguien dirá, obviamente sí sabemos leer, sí, pero una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que usted está leyendo. Entonces, bajo esa circunstancia, estas pruebas no significan que no se puedan mejorar, desde luego, pero están midiendo a toda una generación, no solo lo que se hizo en un año. Definitivamente. Bueno, cuando inició la prueba PAES, recuerdo que el principal, digamos, motor que movía esa evaluación era no prepararse para la prueba. O sea, no hacer esos cursos que se llamaban PREPAES y ahora PREAVANZO, sino que el estudiante fuera a administrarse el instrumento, el examen o la evaluación, y en ese tiempo era, pues, obviamente físico, impreso. Sí, claro. Y bueno, se pensaba en que era una fotografía del momento para poder ser más transparente al resultado. Se decía, no los preparen para la prueba porque no es una competencia, no vamos a que nosotros tengamos que ver que nos mientan los resultados, sino que mostremos la verdadera cara del sistema. Y, de hecho, esa parte sí se cumplía. Se mostraba una cara bastante demacrada, muy demacrada del sistema, en parte de educación media, tan demacrada que podía llegar casi a fósil esa cara. ¿Por qué? Pues, nunca levantó cabeza, digamos, el sistema de educación media, durante, desde 1998 hasta hoy, todavía el sistema está adoleciendo de muchos, digamos, malestares que pudiesen haberse enfrentado en base a la luz verde de alerta que presentaba la PAES y ahora, pues, la prueba de avanzo no deja de presentar esa luz verde de alerta en varias cosas. Una de ellas es la reforma curricular, por ejemplo. No ha sido asertiva como se quisiera. La reforma curricular no se ha aplicado como debiera. La reforma curricular no contiene los parámetros de calidad que debería tener para poder ser, digamos, uno de los puntos más fuertes. Entonces, yo creo que, entre tantos detalles, no solo la reforma curricular, sino también otros detalles más. Y hablando, precisamente, de la malla curricular, de los centros escolares, tal cual, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que debiera medir? ¿Qué es lo que se debiera agregar? O incluso, ¿qué es lo que se debiera quitar? Eso, tras la pausa comercial, regresamos. Como lo decíamos en el bloque anterior, algo necesario dentro del sistema educativo es la evaluación y la reforma o mejora continua de lo que es la malla curricular de nuestros estudiantes. Y en ese aspecto, nosotros preguntábamos ¿qué se debe agregar? ¿Qué se debe quitar? ¿Cómo se debe aplicar? Todo esto, desde luego, tiene que ser en beneficio de nuestros estudiantes. Pero, ¿qué tan problema es el hecho de no actualizar la malla curricular? Por favor, licenciado. Bueno, yo siempre hago una analogía muy importante entre educación y salud. Y, pues, los conocimientos no se pueden trabajar en ningún estudiante de una manera masiva. Todo va dosificado. Mire usted cuánto daño haría que usted se tome cinco pastillas al mismo tiempo, en un momento que le han necesitado no tomarse más de una. Lo mismo que usted con el conocimiento. Esto no es, digamos, una cosa que se deba de hacer abruptamente. Y eso, pues, el sistema educativo lo ha adolecido desde hace tiempo. La aplicación de una reforma curricular nunca debería hacerse de tal manera en que todos los niveles educativos reciban la reforma curricular al mismo tiempo. Por ejemplo, si vamos a reformar matemáticas y viene un nuevo programa de estudio. Habrán generaciones que tendrían que salir obligadamente con el programa antiguo y otras comenzarán a tomar el programa nuevo y, pues, cuando tengan que terminar su educación media, pues, terminarán algunos con el programa nuevo y otros con el programa antiguo. O sea, es necesario trabajar dos programas para que las generaciones de, digamos, las promociones de estudiantes no vayan a cambiar curricularmente su programa abruptamente. Por ejemplo, le explico. A ver. Si un estudiante de cuarto grado hoy está con el programa antiguo, la base de conocimiento que trae es de ese programa antiguo. Y en la lógica de ese programa antiguo, mal o bien es un programa, y hay que respetarlo. Y este estudiante, mejor le fuera, si termina con ese programa antiguo, su educación media. ¿Por qué? Porque si le aplicamos a este estudiante en quinto grado un programa nuevo de ese nivel, la reforma curricular trae una programación de contenidos distinta al programa antiguo. Obviamente, el que le aplique a usted el programa nuevo tiene a la base la exigencia de que ese estudiante debería tener las bases del programa nuevo. Pero no las tiene. Las tiene las del programa antiguo. Entonces, ¿en qué lógica? ¿En qué lógica entra el que el sistema educativo deba de reformarse y aplicarse una reforma curricular a todo nivel, al mismo tiempo, simultáneamente? Ese es el error más grande. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Bueno, de ninguna lógica. Basta un centímetro de lógica y sentido común para poder hacer sentir que eso no es lógico. No es lógico para el estudiante, mucho menos para el docente. No lo es. Y esto debería de tenerse a la base un programa de implementación distinto a como se ha aplicado hoy. Oiga, si en el 2024 vamos a tener reforma curricular de estudios sociales, lo mejor fuera que en el 2024 únicamente entre en el primer grado de educación básica. Esa reforma. Esa reforma de estudios sociales. Y eso terminó. Bueno, adelante. Y esa reforma en el primer grado podrá, los de segundo grado en adelante, terminar su educación media con el programa antiguo. Cuando estos estudiantes vayan al segundo grado, probarán la reforma curricular de estudios sociales de segundo grado. Y los nuevos que ingresen al primer grado en el 2025, pues probarán la reforma curricular nueva de los sociales del primer grado. Esa es una simple lógica. Eso pasa, lo mismo pasa con el esquema de tratamiento de las vacunas, por ejemplo. ¿Por qué le hacen una aplicación de primera dosis y después de segunda dosis? Porque tiene un sentido lógico. Somos un cuerpo humano, biológicamente preparado para poder, digamos, asimilar las cosas de tal manera que no tengan que ser masivamente. Y ese creo que ha sido uno de los errores más grandes de las reformas curriculares en todos los tiempos en nuestro país. Es decir, lo que le iba a comentar es si para el siguiente año ya estamos con una reforma curricular de sociales que se va a aplicar a todos los niveles cuando eso no debería ser así. Es decir, ¿nos estamos equivocando desde ya? No sé. No tengo conocimiento que el próximo año vayamos a tener reforma curricular de estudios sociales o de ciencias sociales. Se esperaba para este año 2023 y no llegó. Si llegara a ver, habría que ver cuáles han sido los parámetros programáticos, las mallas curriculares que se han trabajado y qué tan bueno es lo nuevo comparado a lo viejo. Digo porque ya han habido experiencias de reformas curriculares en que lo antiguo, siendo tan malo, aún siendo tan malo lo antiguo, ha superado lo nuevo que es peor. Y eso pues es lamentable para un país en el que estamos invirtiendo en educación pero que sometemos al sistema a un experimento en el que perdemos uno o dos años de generaciones en el que al final determinamos que nos equivocamos y quienes sufrieron ese, digamos, producto o mal producto educativo, pues son los estudiantes. Y la verdad eso sí es injusto. Es injusto porque pudiéramos haber tomado otras decisiones en tanto que dañáramos lo menos posible al estudiante con una reforma curricular fallida. ¿Qué tanto ha tenido que ver la Asociación de Colegios Privados en este impulso a la reforma curricular? Si es que algún día realmente se termina de aplicar. Absolutamente nada. No. Yo te voy a explicar dos cosas. En colegios privados nosotros tenemos que cumplir con los parámetros que ordena nuestra máxima autoridad que es el Ministerio de Educación en materia académica y administrativa. Sin embargo, nuestros colegios privados teniendo a bien el programa oficial vamos más adelante y no solamente nos preparamos para cumplir con el parámetro que ordena nuestra máxima autoridad sino agregar, complementar esos planes de estudio en tanto que el estudiante tenga una fortaleza más de la que como estándar mínimo pide el programa oficial. O sea, no podemos como colegios privados quedarnos en la estrategia de cumplir con el mínimo que pide el Ministerio de Educación sino todavía agregarle más. Por ejemplo, si en la asignatura del segundo idioma el Ministerio de Educación ordena que es obligatorio servirlo desde el séptimo grado en adelante, pues cumplimos con esa, digamos, normativa pero además de eso nosotros cumplimos con que también tenemos que darla desde parvularia hasta sexto grado. Hay un ejemplo de lo que nosotros hacemos distinto y hay un ejemplo de por qué la educación privada tiene a la base un reconocimiento de la sociedad en tanto que más de 200.000 estudiantes año con año buscan nuestras aulas. Y esto no es en el sentido de tener que ver un sistema en menos precio de otro para ninguna manera. Simple y sencillamente el sentido de ser de parte de los colegios privados está en que el servicio sea de mejor calidad. Obviamente, pues habrán algunas excepciones en las que los esfuerzos no son tan, digamos, buenos como quisiéramos pero al final lo que se entiende es que la sociedad salvadoreña reconoce esta mejor calidad y este valor agregado que en los colegios privados le ponemos a los proyectos anuales de educación en nuestros colegios y así pues nosotros somos, digamos, comprometidos con un mejor desarrollo. A ver, y esto ya para ir cerrando este bloque. Recuerdo que una vez alguien comentaba de que aquellos que van a los colegios privados decían es porque les sobra la plata, ¿no? Pero hace una aclaración. Bajo esa perspectiva de la cantidad de conocimientos y la calidad de conocimientos y la calidad de la enseñanza con la que se imparten esos conocimientos, muchas personas a pesar de tener recursos limitados pero siguen prefiriendo la educación privada por sobre la educación pública. Entiendo que esto es resultado de que las personas prefieran colegios privados por ese mismo hecho, ¿no? De ir a la vanguardia y ir siempre un paso adelante. A mí casi no me gusta comparar un sector con el otro porque tengo que decir que trabajo en ambos. O sea, cuando yo expreso mi sentimiento y mi opinión sobre el sector público, a mis amigos televidentes tengo que aclararles que trabajo en el sector público también y que vivo el momento de educación pública y la comparo con educación privada porque pues vivo los dos momentos. pero tengo que decir también de que hay mucha tela que cortar en cuanto a opiniones sobre ambos sectores. Obviamente quienes están y toda la vida han vivido en el sector público pues y que no conocen el sector privado les molesta la incomoda a veces cuando doy mis opiniones muy objetivas sobre el caso. Ya han habido por ejemplo asesores pedagógicos que me han escrito a mis redes sociales y me han dicho que es fácil hablar sin embargo esos mismos asesores pedagógicos así llamados nunca han dado clases en un aula y llegaron a ser asesores pedagógicos porque la política los llevó a ser asesores pedagógicos y ahí se quedaron. Sin embargo bueno no dudo que hoy me va a volver a escribir esta persona después de escuchar lo que estoy diciendo sin embargo nosotros que hemos estado en aula en es tocando suelo de la escuela y del colegio pues creo que nos merece mayor autoridad el poder opinar sobre esto y no creo que como colegios privados pues nosotros debamos de demostrar la posición que el colegio tiene frente a la sociedad porque eso está sobradamente demostrado. desde luego bueno vámonos a una pausa comercial y volvemos en Criterios algo que es una vivencia muy personal muy personal pero decía alguien por ahí si usted quiere que la educación en los centros escolares y también a nivel universitario mejore y haya y la calidad sea superior no puede poner a dirigir centros de estudio a personas que jamás han impartido una sola clase en un aula si nosotros hiciéramos caso a esto realmente en los centros de estudio se podría mejorar la dirección de la educación y la calidad misma con directores o jefes de centro que también ya hayan sentido lo que es dar una clase por favor licenciado Hernández bueno es un tema que ha sido recurrente en varias entrevistas tengo que decir que en el país no se forman administradores educativos o sea usted ve un director de un centro educativo y a la base de lo que tiene la ley para poder exigirle para ser director de un centro educativo es algunos reglamentos que tienen que ver con que sí que haya dado clases por supuesto pero no tiene una formación en sí per se de lo que es administración escolar de hecho en el sistema público en un gran porcentaje y al verlo podría ser muy grande es director de un centro educativo a alguien que quieren castigar o sea es director por castigo ¿qué quiere decir esto? que de repente ninguno de todos los que están ahí como maestros aceptan ser director del centro educativo y el que acepta o han dejado como director lo dejan como director por castigo para que sienta lo que es dirigir un centro educativo pero no porque esté preparado para hacerlo pero estamos jugando con la educación de nuestros estudiantes bueno esa es una práctica que ha sido de siempre y aparte de todo si usted hace una encuesta hace poco nosotros la hicimos con una universidad ¿qué tan satisfecho se encuentra un director desempeñando su puesto? o sea la mayoría de directores expresan que están esperando que termine su periodo lo más pronto posible para poder dejar el cargo si yo he escuchado algunos de ellos exactamente entonces le dicen cualquier frase esto me ganga gano menos siendo director que profesor me mato más y no me lo agradecen etcétera etcétera si se mata más y no gana más exactamente y de paso entiendo que los reclamos de los papás también le caen al director exactamente entonces desde ese punto de vista si usted se encuentra con directores insatisfechos por estar en ese puesto pues imagínese el producto que van a desempeñar estando ahí con su rol y su estatus pero también hay que decir que la dirección de un centro educativo no es cualquier cosa no es una cosa muy digamos muy elemental resolver que este ente sea de mejor la mejor calidad la mejor estirpe que podemos tener en educación ¿cómo figuramos o cómo podemos comparar un director de un centro educativo? se lo voy a plantear muy fácilmente supóngase que un centro educativo es es un bus es un bus es un camión como dicen en México o o es una unidad de transporte pues colectivo supóngase que eso es ¿quién cree usted que sería el conductor de ese bus? hay precisamente que se ha experimentado en el área exactamente vea que tiene que tener licencia para poder conducir ese bus ok y para tener licencia debe haber pasado pruebas debe haber comprobado que conoce reglas de tránsito mecánica conoce el manejo de las velocidades etcétera etcétera de un centro educativo debería tener todas esas potencialidades debería tener digamos la capacidad de poder enfrentar y resolver todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa en los colegios privados nosotros lo que hacemos es prepararlos porque como universitariamente no existe una formación de directores entonces nosotros lo que hacemos es prepararlos es capacitarlos y planificar junto a ellos proyectos y programas de beneficio para su institución no queda de otra pero en un colegio privado no puede estar un director digamos insatisfecho de estar en ese puesto en un colegio privado el director debe de estar muy animoso y debe de demostrarlo y tanto que pues mire cuánto dura un director en un centro educativo privado sí exactamente también es una gran diferencia llega a muchos años y bueno y le siguen diciendo señorita a la directora y le siguen diciendo profe al director pero lo recuerdan con tanto aprecio que reconocen su esfuerzo por no ser solamente el conductor del centro educativo sino el amigo de todos y eso solo se logra estando satisfecho con el puesto que está desempeñando y teniendo la capacidad para poder resolver la problemática que se enfrenta día a día esto tiene que ver con que el sistema educativo nacional que el sistema público son más que el sistema privado debería tener a la cabeza de cada centro educativo a la mejor directora o director o al mejor director para poder dirigirlo y aquí termino con este análisis adelante ¿qué pasa con un equipo deportivo? ¿qué pasa cuando el equipo pierde la primera vez pierde la segunda vez y pierde la tercera vez? ¿qué le pasa al director técnico? cuando le da una advertencia lo sacan exactamente eso no pasa con una escuela pública el centro educativo por haber fallado las veces que sean y podríamos echarle la culpa o responsabilizar a cualquiera menos al director generalmente responsabilizamos al sistema y no estoy hablando de que los directores tengan la culpa de que estemos como estemos en el sistema educativo digo no me malinterpreten por favor mis colegas estoy hablando de que el sistema en general no ha proveído a los centros educativos no está diseñado el escenario necesario para poder tener al mejor director instalado en cada centro educativo eso no ha pasado o sea la responsabilidad de todo esto lo tiene el sistema educativo que ha provocado el fracaso escolar mediante una normativa y una posibilidad errónea de incorporar a estos puestos a quienes menos capacitados están en algún momento no por culpa de ellos sino porque el sistema así lo ha permitido y precisamente tal vez hablan muchos que piensen que no hay que no hay mayor cosa que hacer dentro de los centros escolares pero tal cual como se está escuchando todo empieza también no solo desde la base sino desde la misma dirección de los centros escolares pausa regresamos a fin de cuentas que es lo que se puede esperar de los colegios privados para 2024 están preparados por favor licenciado bueno nosotros comenzamos en el mes de junio a comenzar a presentarles a la comunidad educativa nuestra oferta educativa 2024 de la mitad de este año sí, sí, así de la mitad en el sector digamos de los colegios calendario nacional en el calendario internacional a esa fecha ya estaban empezando su segundo ciclo de estudios pues empiezan digamos en ese ciclo de junio julio su año escolar 2023 2024 sin embargo ya en el mes de octubre noviembre y diciembre estamos finalizando ya lo que son las matrículas ordinarias y para el año 2024 esperamos entre 16 y 17 de enero iniciar nuestra inauguración del año escolar 2024 es en ese sentido que para el año 2024 a diferencia de años anteriores nuestros colegios privados están fortaleciendo las áreas que en años anteriores teníamos ya implementadas pero ahora con más colegios incorporados a este fin por ejemplo como hablábamos hace poco el área de la tecnología con más solidez ya estamos entrando a la a la globalización de la robótica a la globalización digamos de la programación de la informática y la computación estamos entrando en el fortalecimiento de las lenguas en un segundo tercero cuarto idioma institucional estamos entrando también el próximo año 2024 en colegios que vamos a tener horario extendido en tanto que las mínimas horas que exige el sistema nacional sean superadas por más cantidad de horas digamos atendidas a los estudiantes presencialmente en los colegios privados también estamos incursionando en el 100% de la presencialidad del deporte de las artes y también tenemos que decirlo hay digamos el 100% de voluntariado social incorporado ya a proyectos de la vida social en beneficio de nuestra sociedad creo que uno de los pocos puntos que puedo llamar aunque hay muchos más a cuenta para que ya estamos digamos listos para que el estudiante se incorpore en nuestros colegios privados y podamos llegar a 250 mil estudiantes que es la meta que esperamos lograr para el año 2024 todo el éxito del mundo para los colegios privados y para la educación en general y hemos llegado al final de criterios nos vamos sin antes agradecerle a nuestro invitado por haber traído todo ese análisis sobre cómo se fue a nuestros estudiantes en todo el 2023 muchísimas gracias un placer saludarles un abrazo para todos y feliz año nuevo y feliz navidad deseado para usted también amigos amigas televidentes gracias por habernos sintonizado una vez más recuerde que el criterio más importante lo tiene usted que descanse y feliz noche criterio una entrevista de mix de medios que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones criterios criterios que descanse de la